Bueno, la verdad es que estos medios se han cualquerizado en muchos sitios del país, sobre todo en estos de las redes sociales. Hay cosas ahí que se publican que eso no tiene nombre y no sé cómo es que no se haya legislado para que se le dé un corte radical a expresiones tan vulgares y soeces. Claro, a veces los gobiernos tienen mucho cuidado en esto de no cortar la libertad de expresión y la discusión del pensamiento. Porque muchas personas, si pienso yo, si hay una andanada de críticas y de restricciones gubernamentales a esto de las redes, muchos podrían decir que el gobierno está cortando la libertad de expresión. Eso, evidentemente se levantarían voces. Que lo dirían. Pero yo creo que ha llegado el momento, hace tiempo que llegó el momento de hacer algo y de adesentar estos medios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!